Hola que tal amigos, bienvenidos a la maqueta, aquí Trancaman, como siempre, como no he olvidado. Bueno, lo que vamos a hacer en este capítulo va a ser, voy a montar aquí un trenaco, un trenecillo para irnos directamente a la zona donde estoy montando el recinto de insectos. Oye que bonito, que chulo, vamos a cargar esto, y así probamos la línea hasta esa zona de ahí, esto es lo que llevo montado hasta ahora, vamos a cargar esto de agua, porque si no esto aquí, tararí que te vi, con la pata de palo. Esto corre poquito, es una cacharra, le llamo la cacharra, anda que no hecha humo, poluciona tope, vamos a poner aquí también otro cacharro también aquí, el vagón este aquí que es para los turistas, chiquitajo. Ahí te puedes montar para ir mirando por donde vas pasando y vas viendo los animales del zoo. Vamos a poner aquí unos cuantos vagones, a ver si ya lo probamos en condiciones, a ver, ganchamos esto con este, vamos a poner más por aquí, venga, venga. Y como digo, así por lo menos ya pruebo el tramo que llevo montado hasta ahora, y nos vamos a dirigir pues eso, hacia la zona que tengo que seguir construyendo. Voy a seguir montando. A ver, esto por aquí vamos a poner otro más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este con este. Vas, y andando, que tenemos aquí seis, pues así, así lo vamos a dejar. Upa, aquí lo que tienes que te puedes montar aquí, y vamos a ver, vas. ¡Raca! Vamos con la cabeza para afuera, pero bueno. ¡Uli, qué bonito, mira! ¡Ubi! Aquí se montan los turistas para ver el zoo, para ir para adentro. Bueno, vamos a montar la locomotora y nos vamos a ir para allá echando leches. Como digo, esta locomotora es una cacharra. Va despacio, no corre mucho, tiene una velocidad a tope, no sé cuántos, ahora mismo lo vamos a ver. No sé si son 15 o 20 por hora, como mucho. Pero bueno, suficiente para ir pasando por ahí para ver los animales y nos llevamos a toda leche. Un poco vamos a ver. Venga, vamos para acá. Aquí para acá. Mira, 13, dicho de 15 o 20. Va a tope ahora mismo, con 13. Va un poquito más rápido, se le ponen un vagón, eso también. Pero bueno, si a 13, así vamos despacio, pero por lo menos vamos viendo por lo menos pasando. ¡Ole, qué bonito! ¡Mira qué chulo! ¡Vamos para el zoo! ¡Mira qué pitito tiene! ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡Qué chulo voy ahí yo! ¡Montarili! Vamos para dentro al zoo, a ver. Echamos un vistacito a los animales y como digo, vamos a seguir. Cuando lleguemos a la zona donde estoy construyendo, ahí nos pararemos. Echaremos el freno. Y seguiremos montando. Que tengo que montar ahí todo. Insiste, pero voy a meter insectos a punta para la bola. El recito de insectos. Bueno, vamos por aquí. Vamos a meter dentro echando leches. Como mola. Vamos, como digo, un poquito despacio, pero bueno, por lo menos vamos a tardar más. Pero por lo menos se ve algo, si no, no vemos nada. Me da un pitito que tiene esto. Bueno, vamos a meternos al zoo. ¡Vamos al zoo! ¡Venga, vámonos para adentro! ¡Vamos al zoo! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a poner el cristal naranja, el cubito, que esto va a dejar todo esto bien tapado y se va a abrir también muy bien. Vamos a pegarle un hachazo y esto va a ser del tirón, como siempre. Si no, fijaros aquí lo que tengo que quitar y poner aquí de huitos. Voy a tirarme aquí un capítulo entero y con esto hago así, pim pam, mi hachita mágica. ¡Que la quiero con locura! ¡La quiero con locura! ¡Ahí está! ¡Pas! ¡Wow! Ahora queda esto de lujo. Por aquí ya no se me escapa ningún bicho. Volador. ¡Uli, uli, 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 uli. Bueno, las hormigas no sé si hubieran las paredes, yo creo que no. Las hormigas, voy a tener también hormigas. Vamos para la parte de adentro. Venga, vamos a... Pues estoy voy a hacer aquí una especie en la entrada. Vamos a poner una especie de doble entrada con dos puertas para que... Para que no se me escapen los bichos cuando entre. Entraré en una puerta, en esta zona de aquí, cerrar la puerta y abrir la otra para entrar porque si no... ¡Se me escapa los bichajos! ¡Los bichajos! Y como digo voy a poner esto aquí, plas, 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 plas. Venga, aquí pondré dos puertas y venga andando. Andando que salgo pitando. Vamos a ver por aquí. Esto por aquí. ¡Raki, raki! Venga. De momento voy a poner el cristal este transparente y luego ya ver a ver si lo dejo así o... O cambio el color o le pongo otro bloque diferente. Vamos a ver este por aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner también techo. Porque si no es como si no hubiera hecho nada. De nada, de nada, de nada, de nada. Aquí también. Plas, placa, placa. Placa y placa. Raca. Ahí está. Esto va tomando forma, va tomando forma. A ver. Aquí las puertas que voy a poner van a ser la del carpenter. Que puedo poner el color que quiera. Como ya sabéis. A ver. Y ahora veo aquí el color que le meto a esto. Que le meto a mí un techo de cristal. Yo creo también. Naranja. Me parece a mí. Me da a mí. A ver, qué chulo. Esta parte de arriba de otras formas hay que taparlo. Taparlo. Ahí. Bien. Esto lo vamos a poner también naranja. La parte de arriba también. Saca. Así. A ver. Por dentro. Y cerramos. Ahí está. Esto de aquí. Le voy a poner otras dos puertas. Como digo, esta va a ser la zona por eso. Para que no se me escapen. Cuando entre. Cada vez que abre la puerta no se me escapen los objetos. Salen corriendo. Vamos a ponerlo así para que se abra las dos puertas a la vez. Juntitas. Esto le ponemos también naranja. De repente le pongo naranja. Luego ya como digo, si. Si me apetece cambiar el color, lo cambio. Y se acabó. Ahí está. Bueno. Va tomando forma. Va tomando forma. Vale. Esto por aquí. Esto me va a sobrar aquí ahora mismo. A ver. Raca. Raca. Y raca. Fuera. 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 Y aquí arriba si lo tapo. Esto. Y esto. Ahí está. Tiene que cerrar esto. O sea. Quedar. Dejar esto bien cerrado porque si no. Me se escapan. Ahí está. Bueno. Esto va tomando forma. Ya te digo. Aquí el suelo vamos a cambiarlo también. Vamos a poner aquí esto. Un poquito. Un poquito de gris. Anda. Ya me carga la puerta. Claro. Lo tenía encima ahí. Bueno. Bueno. Voy a pasar a la pego otra vez y ya está. Te pego. Te pego. Te pego. Vamos a poner aquí. Crystal. Crystal. Ahí. Andando. No pasa nada. Rookie. Rookie. Tuki tuki. Ahí está. Así no hay problema que se me escape. Nada. De nada. De nada. De nada. A ver. Tú por aquí. Ya te digo. Lo que pasa es que está así con el cristal un poco en cancle. Bueno. Vamos a poner aquí el monorail. Lo voy a hacer. Como digo. Se va a poder circular por aquí. Voy a poner las vagonetas. Con el tren de vapor. Para poder dar una vueltecilla por aquí. Y vamos a montar ahora mismo pues lo que es el recorrido con el monorail iluminado. Como podéis presenciar. Vamos a dar una vuelta aquí. No tengo ni idea para donde voy a tirar. Voy a ir. Voy del momento. Cuidado. Raka. Según me vaya viendo ahí por el camino. Iré tirando para allá. Según vea. ¡Olé! Cuidado. Ahora también voy a subir por la parte de arriba. Pero primero vamos a ir. No, no lo he vuelto. Cuidado. Una vuelta por abajo y luego me subo para arriba un poquito. Lo voy a poner los monorail flotante también. Se le pondré una base primero pero luego la quitaré. A ver, por aquí vamos a pegar el pingüazo. Raka Riki. Para allá. Venga. Vamos ya para allá. Ta 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 ta. A ver. Vamos a torcer ahora para la izquierda un poquito. Tampoco quiero que me haya muy pegado el monorail. Ahí por aquí. Me voy a meter aquí, como ya sabéis y ya he dicho anteriormente. En algún capítulo árboles. A ver. Para que puedan recrearse un poco los insectos y no. ¡Uy! A ver qué van a hacer aquí. A ver. Aquí estripitamos. Torzamos para allá un poquito. Aquí esta zona. Me parece a mí que hay una curva. Un zigzag. Así. Muy bien. Aquí, por aquí me cuelo. Por aquí, para allá. Venga, para adelante. Para adelante. Para adelante. El pericuazo voy a pegar aquí. Para recordar todo el recinto y se puedan ver por dentro bien los insectos. Y de cerca. Y poder tocarlos. Aquí le pondré también una valla. Para que no se vayan metiendo. Bueno, se me meterán por debajo porque... Lo que son hormigas, insectos estos que van por abajo, gusanos y esos se meten por debajo las vallas. O sea que eso no interrumpe el camino. Pero bueno, más que nada para que no se metan mucho aquí en medio del monorail y me estorben en la hora de circular por aquí. A ver, esto por aquí. Ya veremos a ver lo que pasa. Cuando me iría a meterlos. A ver. Por aquí, por aquí. Aquí me voy a ir a hacer para allá, sí. Venga, 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 venga. Aquí hasta el fondo. Aquí todo esto es para allá. Las cabras por ahí Ah, no, esos son los becerros Los renos, los becerros Que me dan la espalda a todos, asquerosos No sé qué les he hecho yo, macho No les he hecho nada Si les he dado la vida A ver Este para acá Aquí vamos a poner otra curva oblicua Aquí, otro cizás Vamos, para adelante Como los de alicante, para adelante, para adelante, para adelante Aquí me voy a ir hasta el fondo casi A ver A ver, espera, espera, espera Aquí para adelante, venga Aquí torcemos Para allá Y ahora me tiro para arriba Esto por aquí Aquí vamos a ir para allá Vaya pingüazo Aquí para acá A la para allá, a la para allá, a la para acá Quieto para que me paso Y luego a la hora de poner aquí las vallas Me quedo tosto pegado, pegado, pegado A ver, vamos un poquito para allá A ver, a ver Sí, ole Ole Aquí vamos a torcer un poquito así Y ahora torzo a la derecha Voy cubriendo más o menos todos los espacios Más o menos Aquí para acá A la para allá, a la para allá A la para acá y a la para allá Venga Aquí hasta el fondo Venga Vamos para adelante, vamos para adelante A ver Eso que se oye por ahí son los cocodrilos Joder, yo llevo ya un buen tramo, eh Espérate que tengo un iristo de aquí Bueno, tengo que ver más que voy a subir para arriba primero Vamos a dar una vueltecita también por la parte de arribotas Este lo voy a elevar Le voy a poner un bloque, como digo, debajo del monorail Pero luego lo voy a quitar el bloque y se va a quedar esto flotando Para que no interfiera mucho en la vista A la hora de mirar los insectos Que bloquecito así delante te tapa mucho Y a ver si se va a ver por abajo, por encima, por todas las Vamos a poner este bloque de momento Y como digo, luego le pego unos trastazos y lo quito Lo borro Aquí vamos a subir para arriba, eh Pas, pas, pas A ver, no me voy a subir muy alto A ver Sí, 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 sí Venga, vamos a tirar con esto para adelante Sígueme, 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 sígueme Otra vez se me hace de noche A ver Aquí vamos a torcer, un momento Vamos un poquito más para arriba, yo creo Espérate, a ver, a ver, a ver, a ver Lo torzo para allá Vamos a subir un pelín más Hasta aquí Venga, vente conmigo, vente conmigo, primo Aquí voy a torcer para acá, venga ¿Por qué? Pues porque sí ¡Ole, me cargo todo! ¡Me cargo todo, me cargo todo! ¡Tuki, tuki! A ver, por aquí ¡Feliz Navidad a todo el mundo! Os deseo felices fiestas a todos, que lo paséis bien Beber con moderación ¡Pues, emborracharos! Pero no conduzcáis Nada, que lo paséis muy bien Así Todo dentro por aquí Vamos a hacer aquí un oblicuo Venga Venga, venga, venga Ya ve que nos trae los reyes ¡Que nos trae los reyes magos! De oriente Esto por aquí Aquí hasta el fondo, venga Voy a atravesar todo esto Venga, 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 venga Hasta aquí Ahora sí A ver, un poquito más No, vamos para acá Bueno, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Voy a torcer Esperanto Vamos a tener que apagar un poquito más Ahora me meto hasta el fondo ¡Hasta el fondo! Aquí Ya puestos Aquí torcemos para acá, venga Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo Como veis aquí estamos de noche Y con la poca luz que lleva ya puesta esto Se ve perfectamente Ya con el morral que da la luz también Pues no te digo nada Son mis railes favoritos Los iluminados Aquí vamos a poner otra curva Aquí No me he pegado un poco Pero bueno Va bien Va bien, va bien, va bien De esta forma como tengo que quitar los bloques luego Se va a quedar el morral flotando Y no va a interferir con nada No me estorba nada Vamos a bajar aquí para abajo un poquito ahora Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Por un momento Please Quiero que te voy a tirar Si me bajo más para abajo Voy a chocar con la parte de abajo Esta de aquí Y no quiero, no quiero, no quiero ¡No quiero, no quiero! Venga, para acá Vente conmigo Ahora todos nos hemos pastorado No hay nada Va a ir como digo las vagonetas Aquí voy a meter vagonetas A ver, le toco en palma Vamos a salir de aquí Aquí voy a subir para arriba Está claro Porque si no me he hecho contener contra esta A partir de aquí Venga, de acá para acá Venga, aquí Hasta aquí Venga, vas Aquí salvo este trozo de aquí Y me voy para allá Tengo que meter a la zona de aquí Por aquel lado no me he ido Bueno, pero vamos a ver Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo No, de todas formas Yo he pegado un buen pingüazo aquí A ver Aquí lo empalmamos Se acabó Andando que se ha copitando Ya te digo Vamos a poner los reglas Que me faltan aquí Le voy a poner también La valla que voy a poner aquí abajo Voy a poner también Para la parte de arriba Luego le quitaré los cubos Los bloques estos Y se quedará flotando Con la mágica La valla Alrededor Así en plan Un poco montaña rusa extraña Bueno, ahora vamos a ver Como queda esta La salida que tengo Pero ya veremos Una vez que la lleve a la práctica Ahora Como queda Si no, pues lo quito Cambio lo que sea Lo que haga falta Tuki, tuki Venga, adelante Vaya, he pegado aquí Un buen pingüazo Con esto va a ser más suficiente Para ver todo el mogollón este Ya veréis cuando me ponga Aquí a meter insectos Voy a meter aquí Dos mil insectos Aquí Por aquí Venga Voy a dejar esto ya Puesto, ponío Super ponío Agui Venga Cifaces Por aquí 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 Sí, sí Otro poquito por aquí Otro poquito por aquí Y esto como veis Me deja perfectamente iluminado Todo el recorrido Ahora falta que utilice aquí Cuidado Tengo una luz Y ahora esto me basta y me sobra Vale, para acá, para acá, para acá Ahora para el otro lado Un buen recorrido Se va a poder ver Toda la parte interior bien Luego de todas formas Tengo pensado poner A la altura del techo Cerca del techo Voy a ponerlo al borde Para poder ir a pata también Y verlo desde arriba Todo Hasta aquí Bueno, pero eso será más adelante Bueno, vamos con el rollo ¡Uy, qué bonito! Es como bola Esto va cogiendo forma ya Me contrapongo aquí árboles Le pongo de todo aquí Esto va a ser la leche La leche, la leche Ahí está ¡Raca! Y este por aquí Bueno, esto va cogiendo ya forma, ¿eh? Bueno, lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Dan like Suscribiros si no lo estáis Me voy a montar aquí ¡O aquí! Os vemos ¡Sed buenos! ¡Portados bien! ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao, chao!